Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy Aquí en China, chicos, vamos a continuar con... Con Vampire Y acá vamos a llegar a la mansión de señor... Du... Duwan, ¿qué dijo? Ah, Darkman Y vamos a revisar antes de cualquier cosa, la verdad El está ahí Yo creo que al final de los hechos voy a convertirlo nomás Supongo Y esta sería la primera vez que les hago caso a alguien La verdad Era una decisión, a ver, ojo Ahora la tiba esta no quiere... Yo no quería que yo hiciera eso, entonces... Al final de los hechos, Dr. Reed... ¿Qué te tomó tan largo? Tengo que pasar algunas de tus barricades y puestas para acceder a tu mansión, señor. La muerte y la pestaña nos rodea, y el tiempo está contra mí. Veo que has agarrado algunos de los equipos más caros, aunque experimentales, de la transmisión de la sangre de la sangre disponible. Todo esto podría ser tan útil en un hospital. Sí, sí. Desde que Lord Redgrave me envió un médico para hacer mi conversión, pensé que podrías encontrar algunos de estos equipos útil. Muchísimas gracias, pero hoy no estoy aquí como medicina. Pero me siento reivindicado que un especialista como tú, podría ayudarme a me escaparar el rey. Muy bien. Pero antes de continuar, tengo algunas preguntas para ti. Si debes, pero hazte rápido, porque no tengo mucho tiempo en esta vida. Primero, tengo que asegurarme de que sabes exactamente lo que va a suceder a ti, señor. Puedo asegurarme de que soy tan informado como cualquier persona puede ser. Tengo plana para este momento, Dr. Reed. Plana muy bien. Plana muy bien. Señor, voy a terminar tu vida. ¿No deseas discutir el procedimiento? Por incluso un minuto. No tengo un minuto para despedirme en idle chatter. No puedo sentirme las piernas. Y el caldo. Así caldo. Yo voy a convertir tu maestro. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Bueno, no me voy a considerar tu mi liege o algún tipo de despedida. ¿Tú podrías asegurarme de eso? No, no me voy a convertirme en la sangre. No, no me voy a convertirme en la sangre de mortales. ¿Cómo se sienten de eso? Estoy riqueza, Dr. Reed. Y poderoso. Estoy seguro que puedo obtener todo el sangre que necesito sin tener que sulle mi propia mano. ¿Qué sabes de la Guardia de Príwan? Lo que sé es que voy a matar a alguien o cualquier persona que debería oprimirme en contra de mí. Vamos a seguir. Por favor, estoy caldo y cansado. Me siento mi vida en cada momento. Pero antes, antes de enfrentar la inmortalidad, ¿qué harías que hacer con esta hermosa? Es una pregunta bastante importante, Dr. Reed. Y voy a hacer lo que quiero. Respira todo lo mismo. ¿Qué haría tu primera actividad como un inmortal? Para salvar Londres. Yo voy a financiar la cuarentena más eficaz de la cuarentena que haya visto. Yo voy a construir una rueda que separa los enfermos de los enfermos de los enfermos. ¿Quién te dio el derecho a decidir la fate de miles de personas? Mi dinero. Mi dinero y mi pending inmortación me da la autoridad necesaria, Doctor. Yo soy un negocio. Estoy acostumbrado a las decisiones más difíciles. ¿Tú realmente plan a construir una cuarentena rueda? ¿Qué haría que hacer con la cuarentena? Sí. ¿Qué haría que hacer con la cuarentena? ¿Qué haría que separar el hueco de la chaff? ¿Por eso, tú también creerías dos enfermos de las casas? Ven, señor. Un doctor como usted sabe que estas medidas radicales han demostrado eficientes en el pasado. Déjame mirar. ¿Quieres decirle a isolar los ricos de los pobres? Esta es una medida desesperada para desesperada momentos. England debe prevalecer, doctor, no importa el costo. Quarantinación no es una buena idea, medico-especial. Pero estoy convencido que esta epidemia no será contada por las guerras. Así que la gente correcta está en el lado derecho de la pared, eso es todo lo que importa. Pero no puedes garantizar que la infección no va a pasar. Solo un carrer contagioso sería suficiente para crear un apocalipsis. El apocalipsis ya está en la puerta. Tenemos que ser fuerte ahora. ¿Qué si una nueva desesperación ocurre dentro de tus paredes? Te has creado una caja gigante. Lo único que tiene es que quiere construir una muralla, nada más. He oído de suficiente. Es hora de seguir. ¡En fin! Bien, haz lo que tienes que hacer. Si se suena, así lo hagan. He estado preparando por tanto tiempo para esto. Acá tengo silenciar, acabar con usted. Convertir, sacrificarás dos mil de experiencias. Convertir, sacrificarás dos mil de experiencias. ¿Qué diablos? ¿Estás listo para la inmortalidad, señor Dawson? Primera vez que haces esto, voy a experienciar dos mil de experiencias por ti. ¡Bien! 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 ¿Qué te parece, bebés? ¿Qué te parece la transfusión de sangre? Soy el doctor y el vampiro aquí, así que les daré las ordenes. ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! Ya estoy dos mil de mi experiencia por esta cara. ¡Bien! Eso es suficiente Eso es suficiente, dije No voy a morir Gracias, señor Gracias Oh no You will die, señor Steal yourself You're already in death Bueno, perdí dos mil experiencias, güey Por este viejo Podría haber silenciado Pero eso al final se hubieran enterado igual Hay alguien allá ¿Está terminado, Dr. Reed? ¿Es Aloysius Dawson reborn, como esperaba? Yes, my lord Ascalon has a new recruit, as you ordered Wonderful news I've waited for this outcome for so long Tonight you served your country The king himself, beyond all expectations Y obviamente él le vino a un linaje grande No, thank you, Dr. Reed Now, could you do me one last favor? Of course What is it? Go outside and talk with that disgusting creature I saw waiting for you in front of this mansion I have no idea what you're talking about But I'll have a look Good I didn't kill her on the spot For she claims to be a friend of yours But don't you dare bring such a creature near me again Thank you, Lance Bera I shall take care of our new member when he wakes We may meet again at the strangest of times young Ekkon Entonces, ¿tienes que sirve el Earl de Bristol ahora? El Brigitte. ¿Qué estás haciendo aquí? Tu amigo, el wise Econ. Ella me envió a la warner. ¿Quién te vio? Es un camino largo de los docks de Suez. Y los hundadores están patrolando las calles aquí. ¿Quién dijo que me llevó las calles? ¿Cómo piensas que me vio por décadas en esta ciudad sin haber sido visto? Sé todos los secretos de suerte. Lady Ashbury. ¿Vas conoces? ¿Qué pasa? La señora me ha acercado un poco de noche hace. Quería conocer los Suez Skulls. Una vez que le preguntó Harriet Jones, ella nos acercó a ayudar. ¿Hariot Jones todavía está con ti, entonces? ¿Cómo está ella? Harriet sigue triste, pero está recuperando lentamente. Su mente está rotada, pero al menos su cuerpo está sanado. ¿Qué pasa? La señora nos preguntó a mantener un cuidado en tu amigo mortales, mientras que te salió. Nos encontramos a los hundadores. Estaban discutiendo planos para atacar a la noche. ¡Puede! Estoy escuchando, pero no tengo tiempo para gastar, así que sea rápida. ¿Dónde está la señora Ashbury ahora mismo? Ella dijo que va a ir a casa. Ella necesitaba hablar con algunos viejos amigos primero, pero... No te preocupes, no te preocupes, joven Econ. Ella no es una fuga. Y solo tan fuerte como tú. ¿Cómo te encontró Elizabeth? Ella presentó a ella humbly en nuestra puerta. Y preguntó si conocíamos de cualquier vampiro ancestral que se escondía en Londres. Ella preguntó acerca de Ascalon. Ella preguntó acerca de muchas cosas. Doné dos mil de mi sangre. ¿Qué piensas de ella? Su alma es buena, pero tainta con una triste tristeza y las escuelas de las muestras antiguas. El tiempo hace eso para nosotros inmortales, porque tenemos mucho que nadar. ¿Por qué vino a ti? Soy la antigua Brigitte, la memoria de la ciudad. Ella buscó las verdaderas silencias, las verdaderas que he mantenido escondidas por tanto tiempo. ¿Por qué me parece que Lord Redgrave era muy irritante de ver a ti? Mucho más que la gente común, si lo diría. Porque yo conocía bastante bien. Y él está miedo que me recuerda quién realmente es. Tú eres Elizabeth's informante. Tú eres la persona que le contó sobre Lord Redgrave's lies sobre su lineaje. Sí, pero mis palabras no eran meantas para hurt o threaten. Yo solo le conté la historia de las escuelas porque las flamenes están arriesgando. Ok. Me parece... A ver... Por lo que creo... Me falta todavía una persona por conocer ahí. Dos personas. Me falta por conocer. Por lo que creo... No estoy seguro, pero parecía que este es como el final. Esa es la única misión que no completé fue la huedad de hablar con los residuos. Ahora... Están todos estos huevos. No, no, no. No, no, no. Got you! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What of him? No, 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 no. Él era un espíritu cuando humana. ¿No me lo dices? ¿Qué un monstruoso vampiro sería? Sí, sí, sí. Y por tu consejo, tienes mi gratitud. Pero yo soy parte de Ascalon ahora. Yo he pedido una acción a la reina y a la ciudad. Tú hiciste lo que pensaba era correcto en el momento. No puede preguntar más. La importante tarea ahora es ayudar a la pobre Edgar. Ahora estoy seguro de tu seguridad. Tu seguridad. Esa es precisamente mi intención. Bien. Ahora, mi querida. Y vuelve con buenas noticias con la mayor cantidad de gusto. Entonces a ella no le gustó mucho que yo lo convirtiera, la verdad. Al tipo este, ¿ok? Pero... O sea, ninguna de las acciones que yo he tomado dentro del juego durante el tiempo que llevamos jugando le ha gustado, así que no. Ahora, al convertirlo, me subió dos de convencimiento a las personas. Que no esperaba que sucediera eso. La verdad, no lo esperaba, o sea, no lo esperaba para nada. Cefalea, migraña, resfriado, migraña, muy poco lo que tienen de enfermos, la verdad. La verdad es como que en este momento no es tan importante para mí. Si le molesta o no le molesta, porque... Al final, al fin y al cabo, igual le va a molestar. No. No. Lo más, si le molesta, no. Así que la verdad no importa tanto Y aquí aún me quedan cosas por completar que no las hice porque no quise la verdad Pero porque por ejemplo aquí en esta ciudad solo me faltó a él, que me falta llevarle una hoja Me faltó eso y solamente me faltó, me faltan en realidad dos cosas nada más de esas dos ciudades Y de aquí me faltan estas cosas que tampoco son tan grandes Y esto está aquí, entonces podría tal vez ir para allá y hacer eso Podría ir, o sea, a ver O sea, voy a perder tiempo con esto, no voy a avanzar en la historia de ayudar a alguien, pero... No sé si realmente lo vale o no Lo he estado haciendo, o sea, lo he estado haciendo definitivamente Voy a ver si ya puedo sacar mi... subir de nivel mi arma porque no lo... Es algo que no... no he intentado hacer O sea, intenté, la mejore, pero no me salió, no puedo, no me deja... ¿Por qué no me deja...? No sé, no sé, no deja... No sé, no deja... Simple y realmente no me deja... No sé, no deja... Y de estas, por ejemplo... Un poco me deja... O sea, a estas sí las mejore, pero... No me alcanza... No me alcanza... No me alcanza... No me alcanza... O sea, la mejore ahí... O sea, la mejore ahí... Pero no tengo ese trozo de mierda que vi... Ahora, ¿por qué...? Son dos cincuenta y dos... Y esta es dos setenta y seis... Sigue siendo más fuerte, o sea... ¿Por qué esta no se mantiene...? O sea, ¿por qué esta no se mejora...? Nivel menos uno... No tengo idea... Ahora, esta... Está bloqueada... Pero... Ah, igual puede hacer bastante daño... Estos son cuatrocientos deinta y nueve... Los cuatrocientos deinta y nueve, pues... Son cuatrocientos de paint... y esta voy a 276, este es mejor, bueno, que esta, y esta cuánto es lo que hace al final, 420, y esta es, cuánto es lo que hace al final, 429, esta hace más que la otra, y dice, una cuchilla larga sujeta a un mango largo de manera, con venta el daño infligida en un 30%, puta, probémosla, no aportemos nada, pero, esta mató no hace nada, la verdad, no, probémosla, no me acuerdo como era para, para cambiar de arma, la tengo abajo, pero no me acuerdo como era para cambiar de arma, ya estoy con el tiempo, debería, puede ser acá, si, eh, 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 no sabría decir cómo utilizarla porque fíjense que la tengo ahí pero vamos a probarla así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy, ya saben suscríbanse dejen like, comenten en el video, compartan el canal y los veo en un próximo episodio